Hola, soy Gaby Vamos a buscar salmón Hola, hoy voy a hacer un bocadillo de salmón de Alaska con espinacas salteadas Vamos a sazonar el pescado, el salmón con un poco de eneldo La piel que quede bien crujiente Y sal y pimienta, sal ahumada Ahora que está sazonado el pescado, vamos acá, tenemos aquí caliente una plancha Ponemos un poquito de aceite de oliva Damos la vuelta Pan de brioche Un poco de mayonesa japonesa, que está también genial la combinación Un toquecito de chichimito garachi Esta es una salsa típica de Venezuela que preparamos en casa, se llama huasacaca Y contiene aguacate, lima, cebolla, ajo, pimiento, verde y cilantro Es una especie de guacamole en salsa, está muy buena para acompañar ese bocadillo Ya levantamos nuestro salmón, lo llevamos con una cabra de trabajo Un poco de rábano Un poco de la espinaca salteada que hicimos antes Un poco de rábano Y... ¡Voilá! Un bocadillo sencillo de brioche, huasacaca, salmón de alaska y espinacas salteadas ¿Vale? Espero que les guste